...una de cuarto A, de la escuela número 66, y hemos estado trabajando con el niño Juan y la disciplina portada. Autora, Juana Barrios Camponovo, Ana, de Barrios Camponovo, así es la etapa, es para mayores de 8, te diviertes ya que estás aprendiendo, a la vez divirtiéndote, y lo recomendamos, es poquita la página, así que no, y son arrosos, así que no, es muy bonito, así es por dentro, tiene hasta la página número 60, es muy bueno y también lo recomendamos.